Si tú estás buscando un audífono con una escena sonora amplia, amplia, esta es una excelente opción. ¿Qué hay pendita? ¿Cómo andamos? El día de hoy te traigo un nuevo audífono in-ear al canal. Y aquí te lo estoy mostrando a cámara. Es el Queen of Audio Gimblet. Y sí, es un EM que ya he visto en varios canales de audiofilia, incluso en canales de tecnología que los han revisado. Por lo tanto, ¿qué te puedo yo decir nuevo que no hayas escuchado? Y mira, te lo voy a aclarar. Tiene un excelente audio. Realmente vale la pena por su precio que ronda entre los 50 y 60 dólares. La calidad de audio que tiene es muy, muy buena. También quiero decirte que sí es un audífono pesado, pero no el más pesado que he revisado en el canal. Tienes que saber, por ejemplo, que el Blond Max era más grande y más pesado. En este caso vamos a encontrar un audífono que orma de una manera muy, pero muy buena hacia tu oído. Aunque es pesado, el ser plano y no tan tan ancho te permite que te puedas acostar sobre de él y que no tengas ningún problema, al menos para la anatomía de mi oreja. Algo importante también de este Queen of Audio es que su calidad de sonido es sobresaliente. Y te voy a platicar ahora de la calidad de construcción. Tienes que saber que este Queen of Audio sí pesa mucho y que tiene una entrada de dos pines, lo cual hace que puedas actualizar el cable. Se siente la calidad de la construcción pesadona y puedes ver de este lado su boquilla, que es una boquilla que parece que es de latón en una segunda pieza. Su rejilla es correcta. Ahora, ¿qué es algo que me agradó mucho de este audífono? Que los ear tips son pequeños y en forma de hongo, lo cual hace que te haga un muy buen sello y que no te lastime a la hora de colocarlo. Hablando directamente del cable, es un cable que se enreda prácticamente con que lo toques. Es un cable que no me agrada esta facilidad de enredarse, pero que es de calidad. Se ve bonito en este plata y con el cable de plástico transparente y con un slider que parece una cuenca. Así que sí, es un cable que me parece que está bien por su precio a secas, transmite bien. Ahora, en ese sentido, el que sea tan pesado, ¿qué problemas te puede traer? Bueno, número uno, que cuando lo sacas de tu pantalón o lo quieres utilizar, sí puedes ver cómo estos dos IEMs empiezan a chocar entre sí. Yo casi te puedo asegurar que una caída pequeña va a hacer que se malogre, que se separe. Y ojo, un audífono que se separa ya no vuelve a sonar igual. Así que es algo que yo tendría mucho cuidado en el uso que le daría, pero de que suena bien, suena bien. Así que en cuestión de la calidad de construcción, creo que le voy a dar un me gusta pegadito al me encanta. En cuestión de la calidad de los materiales, le voy a dar un me gusta pegadito al me encanta. Creo que de haber sido un poco más ligero, sería un hitazo este audífono. Ahora te voy a hablar de la calidad de audio. Es un audífono balanceadón que no te va a sacar el cerumen del retumbe de los bajos. Esto no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que vas a encontrar un bajo detallado, limpio, tal vez no tan tan rápido como los últimos Planar Magnetic que hemos revisado en el canal, pero sí es un bajo que tiene buen detalle. Por lo tanto, le voy a tener que dar un me encanta. Ahora vamos a hablar de los medios. Es un medio que favorece a los instrumentos. Los instrumentos suenan muy naturales, algo que es de valorar en un audífono. Porque regularmente pueden haber ahí cierta competencia entre los instrumentos y las voces. Aquí los instrumentos suenan muy bien detallados y bien colocaditos. Por lo tanto, le voy a tener que dar un me encanta. Hablando de el agudo, no es similante, no es fatigante y te entrega la información necesaria en el agudo. Tampoco es que te vaya a aventar toda la información a manera de que te lastime o te fatigue, pero sí vas a encontrar la información necesaria para poder escuchar los agudos. Aquí le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta. Ahora, lo que me volvió loco es la escena sonora. Una escena sonora amplia. Yo creo que a lo mejor por ahí se debe el peso. Que hay tanto espacio por dentro que la resonancia que tiene con este material hace que tenga una escena sonora amplia. Si tú estás buscando un audífono con una escena sonora amplia, amplia, esta es una excelente opción. Y le voy a tener que dar un me prende. Hablando de la separación instrumental, quiero hablar en concreto. Canciones de metal, rock, pop, lo hizo perfectamente bien. Una separación de primera. Mira, cuando le puse una Big Bang, que estamos hablando de muchísimos instrumentos, yo no tuve ningún problema en poder diferenciar estos instrumentos. Por lo tanto, me parece que lo resuelve muy bien. Y le voy a tener que dar un me encanta pegadito al me prende. Así que, ¿cuál es el perfil de uso de este audífono? Bueno, no sería, en mi opinión, un audífono que yo traería del día a día. Porque es pesado y porque puede caerse fácilmente. Y también porque el cable se enreda mucho. Pero sí es un audífono que tendría en mi estudio para monitorearme. Sería un audífono que tendría en mi casa para disfrutar de una gran escena sonora. Y sobre todo, un audífono que sí ocuparía para los videojuegos. Incluso un audífono con el cual pudiera yo estar escuchando canciones y quedarme dormido. Porque independientemente de que es pesado, es muy ergonómico. Y hace que no te lastime al dormir. Es un audífono que es cómodo en ese sentido. Así que, pandita, no me enrollo más. Ahora te pido que te suscribas, que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal Audio Total, come frutas y verduras, haz ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Adiós.